Metro TV, la televisión que quieres ver. Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues con el Consejo Departamental hasta ahorita pues estamos haciendo como toda la posesión del Consejo Departamental de Cultura porque estamos estrenando nuevo Secretario de Cultura. Hasta ahorita se está como haciendo todo el empalme, se está organizando, pero estamos muy activos. Estamos esperando ya el acto de posesión. Ya se eligieron en todos los municipios los diferentes consejeros, los diferentes representantes que van a conformar pues todo lo que tiene que ver con el Consejo Departamental de Cultura. Hay muchas propuestas, hay muchos proyectos y pues afortunadamente tenemos alianzas, tenemos digamos así como amigos estratégicos en cada municipio para darle como más funcionalidad al Consejo. No solamente la parte de teatro, sino unir esfuerzos en otros sectores porque es que a veces nos enfocamos solamente en que el Consejo somos consejeros de un área y descuidamos la otra parte. Entonces, hemos emprendido una labor formando redes, que creo que ahí es donde está como el objetivo también de esto cultural. Las redes en este momento son como el, digamos así como el objetivo primordial también que tiene el Ministerio de Cultura y ahí vamos en esa conformación de redes. Estamos con la Red Nacional de Teatro y Circo y están las redes departamentales también de Teatro y Circo que inicia también en tiempo de pandemia. Y pues ahorita estamos mirando conformar una red que no solamente tenga que ver solamente con teatro y circo, sino mirar la parte de historia, la parte histórica, la parte turística, también como la parte artesanal, unirnos no solamente desde el teatro, sino también desde las otras manifestaciones artísticas. Y pues hemos encontrado gente que quiere trabajar. Acá en Villa Rosario tenemos, estamos aliándonos, podemos decir así, uniéndonos con la parte del sector turístico, con los promotores turísticos que hay acá, como es Luis Omaña, que es uno de los representantes que ustedes tienen acá fuerte en la parte de promoción turística. Estamos también mirando cómo hacemos alianzas desde el Centro de Historia, de acá también de Villa Rosario, porque pues es triste reconocer que una trascendencia tan importante como tiene Villa Rosario, pero vemos que está como si se hubiera tenido en el tiempo. La verdad es triste ver, no sé la administración qué está pensando, nosotros hemos tenido acercamientos con la Secretaría de Cultura de acá, hemos escuchado las propuestas, pero parece que se quedaron en propuestas, y no vemos que ya próximos a un bicentenario. Es muy triste ver que no fluye nada en Villa Rosario, todo se mantiene como detenido en el tiempo, veo muy abandonado la parte del centro histórico, he recorrido varios sitios que los compañeros de acá, amigos, me han invitado para conocer más acerca del bicentenario y todo lo que está ocurriendo acá en Villa Rosario, y se encuentra uno con que hay mucho abandono por parte de la administración, hay un desinterés también por parte de la ciudadanía de Villa Rosario, y eso lo entristece a uno porque uno está como motivado en la parte cultural. Venimos también de una ruta muy interesante que estamos haciendo por todo el norte de Santander, estuvimos ya haciendo alianzas también con la Academia de Historia de Ocaña, con el señor Luis Eduardo Páez, Curbel de allá, de representante de patrimonio también, y allá vemos que están muy activos, ya tienen una programación interesante alrededor del bicentenario y también vemos ese auge que hay en Ocaña, hay ese interés, a pesar de que ellos dicen que tienen también unas falencias, pero vemos que el municipio no se ha detenido, sigue en constante evolución cultural. Asimismo en Ábrego hay mucha promoción en torno a lo turístico, a lo ecológico, que vemos también que hace parte acá. Entonces, estamos mirando a ver cómo vamos uniendo esta parte también con Pamplona, que en Pamplona pues también tenemos esa parte fuerte en el sentido patrimonial, y pues estamos como mirando en esta ruta que estamos haciendo, conociendo todo lo que es el norte de Santander en cuanto a toda esta riqueza de patrimonio, de historia, de cultura y de arte, cómo nos vamos uniendo y cómo vamos proponiendo que gire en torno al bicentenario, sea el pretexto para podernos unir como redes en cada uno de los municipios de Norte de Santander. Muy bien, quisiera preguntarle por qué muchas veces se tiene tan abandonado el sector artístico, sector cultural en nuestro municipio, y no solamente en nuestro municipio, en nuestro país. Para mí es un secreto que muchas veces los consejos culturales no funcionan, y que muchas veces los mismos dineros que se asignan para las escuelas de formación llegan tarde, por decir el caso de una escuela de formación inicia después de mitad de año, que prácticamente tiene que haber un proceso de la persona, del sector cultural o del maestro, para que haya ese proceso, para que los niños y los jóvenes puedan hacer un trabajo especial. Y pues no lo hay. O sea, vemos que muchas veces, en esto peca muchas veces los mismos mandatarios, llámese gobernación, alcaldías, qué sé yo, en ese sentido. Se está haciendo una fuerza para que realmente estos recursos lleguen pronto a las administraciones municipales y se pueda apoyar especialmente a esta Secretaría de Cultura, para mí es un secreto como 600 en el país, antes eran casas de la cultura, ya los 15 institutos de la cultura desaparecieron en nuestro país, pero tener en cuenta estas, ahorita no casas de la cultura, sino Secretaría de Cultura a nivel de los municipios, para que estos recursos le lleguen prontamente y puedan tener esas personas, esos formadores de estas escuelas de formación, para que de una a otra parte puedan empezar a hacer un trabajo eficaz y muy especial con la juventud y con las niñas. Sí, mire, lo que usted dice muy… tiene toda la verdad y hay que mirar muchos factores que giran en torno a esto de las escuelas de formación. Uno, pues que casi siempre los formadores que están en estas escuelas, son muchas veces, y ya lo hemos hablado dentro de los consejos, son cuotas políticas, entonces por ser cuotas políticas los procesos no son continuos, entonces ahí cada formador es una cuota política, o del alcalde o del gobernador, para nadie es un secreto, no estoy inventando nada que no esté ocurriendo y no me da miedo decirlo, porque siempre ha sido así y lo hemos hablado en muchas reuniones de consejos de cultura, porque para eso son los consejos de cultura, para aconsejar al secretario o al coordinador que está en cada uno de estos entes municipales. Entonces, esos procesos se ven opacados y no son continuos por lo mismo, porque son cuotas políticas, el formador va cambiando y no hay un proceso que se pueda decir que es continuo. Sumado a esto, pues nos damos cuenta que para los procesos de formación hay unas escuelas que ya tienen que ser por obligación, porque están en concertación por parte, o sea, vienen de parte de la nación y casi siempre son la escuela de música que está a nivel nacional, que tienen que trabajar como este proceso, y está la otra parte, música y danza, si no estoy mal, son las dos que están ya por acuerdo nacional, esas tienen que sí o sí abrirlas, pero entonces ahí se aprovecha mucho el ente municipal para no abrir otras escuelas, porque le toca gestionar, ya más gestión del secretario de cultura o del coordinador de cultura o el del secretario de cultura, de hacer la gestión para que se abran otras escuelas, entonces se quedan muy dormidos, abriendo solamente las que les obligan a nivel nacional y no abren otras escuelas dentro de los municipios. ¿Qué pasa? Pues ahí hay un 50-50 comunidad y digámoslo así, administración, porque no le podemos echar la culpa solo a la administración. Las personas, los ciudadanos, tenemos mucho desconocimiento y ahí es donde se aprovecha la administración para no abrir estas escuelas de formación. Si la comunidad tuviera ese interés de verdad en lo cultural, en lo artístico, pues simplemente es exigirle al secretario de cultura que quiere que en una comunidad se abra la escuela de danza o se abra la escuela de teatro o la escuela de arte y exigirle, porque esa es plata nuestra, no es plata tampoco que nos estén regalando, sino es plata nuestra, exigir que esas escuelas se abran. Yo eso lo estoy haciendo en cada reunión y en cada parte donde yo estoy yendo a hablar, por los medios o con la gente que me estoy reuniendo, hay que exigirle a los mandatarios, hay que exigirle a los secretarios de cultura que deben abrir escuelas que la gente y la comunidad necesite, porque es que somos nosotros los que sabemos cuál es la necesidad de una región. Un sitio tan importante como es Villa del Rosario, en diferentes aspectos, tiene que tener varias escuelas abiertas para poder decir que en el Bicentenario se van a hacer muestras artísticas, no traer artistas de otros lados, si aquí hay un potencial grandísimo que pueden estar fortaleciendo a través de las escuelas de formación. Entonces, ahí hay una falta también de pertenencia y de sentido de pertenencia por parte de la comunidad al no exigirle también a sus mandatarios que se abran estas escuelas de formación. Y pues está la otra parte, que usted sabe que los secretarios lo que quieren es hacer convenios muy fáciles y no gestionar recursos. Entonces, ahí estamos también como con esa idea del que el Consejo de Cultura no es solamente para hacer sitios sentados y que lo llamen a uno solamente a que vaya a las reuniones, sino como consejero nosotros tenemos esa obligación de ser veedores, no fiscales, pero sí veedores de lo que está ocurriendo en nuestros municipios. Así me pasa a mí en Pamplona y eso es lo que estamos haciendo también a nivel departamental. Ahorita vamos a hacer grupos también municipales y el grupo departamental para mantener más activo el Consejo. ¿Por qué? Porque venimos de un atraso en que nosotros no nos comunicamos a pesar de que estábamos presenciales y esta pandemia nos ha dado la posibilidad de acercarnos virtual, pero eso ha hecho otra parte, que nos comuniquemos a través de las redes sociales y eso ha sido una de las, digámoslo así, que lo más favorable que yo he encontrado dentro del tiempo de pandemia es que podemos comunicarnos ahora un poco más a través de las redes sociales, cosa que no lo hacíamos antes. Todo el mundo estaba allá en su municipio con sus grupos y haciendo lo que debía hacer. Entonces, esto nos ha pellizcado y darnos cuenta que nosotros no es que estemos mal por la pandemia. Nos dimos cuenta es que nosotros ya somos invisibles ante esta pandemia. No éramos importantes, solo que ahorita vemos que el sector cultural y artístico realmente es invisible. Sí, y muchas veces uno se pone a observar que a nivel de los municipios, por decir Villarosario, que tiene una gran riqueza que es la Arcilla, no vemos que se haga un trabajo especial desde la Casa de la Cultura o desde la Secretaría de Cultura. Y también vemos el estímulo que se hace por parte de la Ministerio de Cultura que se ve, analiza uno qué departamentos están recibiendo estos estímulos y vemos que Norte de Santander son muy pocos los que le llegan. A Santander le llegan mucho más estos estímulos. Entonces, hay artistas que se dedican a hacer un proyecto que es un proyecto bastante engorroso de una cantidad de cosas con el árbol de problemas, con una cantidad de situaciones que tiene que tener la autorización muchas veces de la Administración Municipal y si no está con el alcalde, peor. Entonces, muchas veces sucede eso, que manda este proyecto al Ministerio de Cultura y no se lo aprueban porque es que para Norte de Santander llegan uno o dos solamente buenos estímulos para un trabajo o de una creación artística. Entonces, es lamentable, muchas veces uno se pone a observar que los consejos municipales de cultura no funcionan, entonces uno dice, bueno, ¿la artista qué? La artista hoy en día lo están tratando como si fuera un pordiosero, como si fuera un limonero, un mendigo, por ahí, que está pidiendo y pidiendo y pidiendo. Lo vemos muchas veces en los grupos de WhatsApp que tenemos algunos que estamos metidos en este cuento de la parte del arte que invoca apoyo por parte de las entidades gubernamentales. ¿Qué se va a hacer precisamente? Hablemos no del pasado, sino hablemos, proyectemos hacia el futuro de qué se va a hacer por parte de usted como consejera departamental. Sí, ahorita la idea es realmente hacer la cercanía porque yo ya vengo también, yo ya había sido representante al consejo aunque no había quedado como representante de áreas artísticas sino hacía parte de las áreas artísticas a nivel departamental, ahora pues estoy como representante de las áreas y la idea es acercarnos porque casi siempre que pasa esto del consejo departamental pues nosotros ni siquiera sabemos quiénes son los consejeros, nosotros conocemos al sector artístico pero en el consejo departamental de cultura no solamente está el sector artístico, está el sector de bienes y servicios, está el de patrimonio, están los de historia, están los de biblioteca y hay un montón de personas alrededor del consejo departamental que por eso es que no es funcional porque a nosotros no se eligen, nosotros estamos ahí pero luego no tenemos conexión y comunicación y entonces ahí hay un aprovechamiento pues que no se vuelve a reunir nunca más el consejo, no es que yo quiera hablar mal de las administraciones ni quiera, no, las dinámicas son diferentes y esperamos pues que en esta dinámica pues se mejore pero también mejoremos nosotros porque hay que acercar esos sectores, sí porque yo puedo hablar por mi sector pero ¿quién me escucha si el consejo no está en pleno? Y que muchas veces lamentablemente los artistas no nos gusta trabajar en equipo, entonces muchas veces el ego nos llena y que yo soy más que el otro y entonces lamentablemente decía un amigo que tú también lo conoces, Edgar Bello que rico es que a mí me guste el helado que también le gusta a usted así sea de otro sabor Exacto, es que dentro de las diferencias lo interesante es eso que dentro de nuestras diferencias nos aceptemos y podamos trabajar en equipo el sector artístico ha sido muy apático por lo que usted dice tiene mucha razón vemos que hay alguien y quién lo eligió y cómo fue pero cuando hay digamoslo el llamado a conformar los consejos ninguno va a las reuniones no se enteran y se publica por muchos medios porque todos sabemos que en cada uno de nuestros municipios ahí están las convocatorias y no lo hacemos entonces cuando vemos que alguien está en el consejo lo que hacemos es darle palo en vez de decir oiga apoyemos y como unirnos todos y colaboremos para que sea una sola voz entonces lo que hacemos es desunir y hay que unir el sector no sé de qué manera se puede hacer pero lo que yo estoy tratando de hacer ahorita es primero unir como los representantes que estamos en el consejo departamental para hacerlo funcional porque la verdad no ha sido funcionar por lo mismo no nos conocemos a nosotros nos eligen vamos hacemos el acto de posesión y nunca nos volvemos a ver más hasta que la secretaría convoque entonces ahorita la idea es y ya lo estamos haciendo un listado donde vamos a aparecer todos para nosotros mismos citar a las reuniones y hacerlo funcional eso es lo primero que vamos a hacer reconocer todo el consejo departamental de cultura que no son solo los artistas están todos los sectores ahí inmersos entonces no es que vayan a decir pero ella que hizo pero que está haciendo si es que una sola golondrina no hace verano entonces que hay que alabarse con los otros sectores y eso es lo que vamos a hacer también estas son las alianzas de las que estamos hablando yendo por todos los departamentos también a través de la red de teatro y circo también lo estamos logrando haciendo como esos puentes de esos canales de comunicación y de diálogo también con los diferentes secretarios de cultura para hacer esos diálogos que muchas veces no tenemos una de las cosas que me llama mucho la atención a nivel del departamento norte de Santander es que mayormente los que más de los grupos representativos de norte de Santander los más unidos he visto los grupos de danzas y los grupos de pintura con el grupo Salvador Moreno con los grupos que organiza de danzas nuestro querido amigo Juan Becerra Jesús Soledad bueno para contar la cantidad de grupos que hay de danzas muchas veces los de teatro de vez en cuando nos comprometemos pero ahí también hay mucho ego entonces es un poquito complicado los de música también lo que pasa es que ahorita con el tema de batuta es muy diferente pero que bueno que todos estas agrupaciones independientemente de cual sea la rama de arte sean unidos y tiren hacia un mismo lado es importante para que lleguen incluso los recursos las ayudas porque vemos muchas veces grupos que no tienen las herramientas necesarias para poder funcionar y que ya cerraron por la pandemia como es el grupo de Casa Teatro y así varios grupos que han cerrado en norte de Santander pero también ha sido por eso por lo que usted dice la falta de unión la falta de solidaridad y muchas veces de diálogo que no nos deja ver que los egos no nos sirven para nada sino es trabajar en conjunto y ese es como el llamado también que le hago a los compañeros del sector teatro y de todos los sectores que hay que unirnos y la pandemia tiene que permitirnos eso y pues ya vamos terminando ahora este tiempo de pronto de proceso de asimilar que nos ha afectado a todo porque ahorita pues ya vemos a un proceso ya más de de digamoslo así de alternancia entre la virtualidad y la presencialidad pero entonces el llamado es ese en algún momento tenemos que entender que si no nos unimos pues no vamos a lograr nada juntos si se puede Jacqueline de los compañeros que nos están viendo hasta ahora a través de nuestro canal Metro Televisión en el área metropolitana y lógicamente a nivel nacional y mundial porque está lo de las redes es cosa eso es algo monstruoso quisiéramos saber de pronto un telefo una dirección un correo una red social donde se puedan comunicar con usted y puedan hacer este intercambio muchas veces hay gente que tiene unas inquietudes artísticas muy importantes aquí en Villa Rosario se van generando también espacios muy importantes que por lo menos la corporación Despertar por el Arte y la Cultura tiene su espacio el mismo profesor Gerardo García con su grupo de personas que día a día pues hacen su programa de historia en la emisora Impacto 098.2 lo mismo nuestro querido amigo Luis Omaña allá en Villa Antigua con una cantidad de líderes entre esos José Pinillos Walter Granados están tratando de hacer mucho trabajo y esperamos que se proyecten a todo este cuento que es el Bicentenario pues esperamos que esto nos convierta solamente en un Isai Bandera porque lamentablemente muy poco vemos ahorita que se está haciendo precisamente por el Parque Gran Colombiano muchas veces como usted dice lo vemos abandonado totalmente y abandonado porque nosotros hemos estado en estos días mirando que se está haciendo que se está proyectando para el 30 de agosto que es el acto central de este evento pero pues no vemos sino que ya como se aproxima todo el evento político pues generalmente eso es lo que tiene como más importancia entonces se lleva usted una buena impresión de acá de Villalrosario pero al mismo tiempo me imagino que se va preocupada por la situación de la parte histórica de Villalrosario Villalrosario ya no debía vivir de la historia sino del turismo así como hace muchas partes en Colombia Cartagena Montpós Santa Marta todas esas ciudades de Colombia donde de una u otra parte la parte cultural es importante sobre todo porque por ahí de pronto le dio por pasar a Bolívar a Santander a algunos de estos próceres y en cambio nosotros los estuvimos aquí todos reunidos y lamentablemente esto no ha arrancado todavía como una parte turística alguien me decía pero si ustedes hubieran tenido mar de pronto les hubiera ido mejor pero yo no creo eso yo creo que no sé si será por la cercanía con la hermana República Bolivariana de Venezuela que la gente siempre cuando la época estaba buena pensaban en el yo-yo o sea a cómo está el Bolívar a cómo está el peso entonces era el vaivén del mercado de allá para acá y de aquí para allá entonces pues esperamos de todas maneras que se hagan muchas cosas por nuestro municipio histórico de Villalrosario y que no solamente debía de historia sino que debía del turismo y que se proyecte muy bien Norte de Santander desde desde su consejería para que haya mucho beneficio para los artistas y también para los grupos culturales de esta región No, sí la verdad pues la impresión creo yo que se la lleva uno por eso de mantenerse como le digo no es por criticar pero se mantiene como si nunca hubiera pasado nada acá y como si estuviera en el tiempo entonces lo que yo pienso pues sí es mirar con estas personajes que usted nombra aquí a Villalrosario qué trabajo podemos hacer y cómo podemos aunar esfuerzo y que no nos quedemos solamente con que somos historia con que hubieron personajes relevantes y que tienen es que también hay que nombrarlo en todos lados ahorita uno mira todo lo que tiene Ocaña y mencionan a Villalrosario y mencionan a Pamplona y mencionan a Ocaña o sea todo está como unido entonces cómo no unirlos si pudieron los próceres hacerlo por qué no poderlo nosotros unidos a través de las redes sociales a través de lo que estamos haciendo cambios interesantes que puedan mostrar que nosotros también somos norte de Santander no solo Villa sino todo norte de Santander unido en torno de pronto al Bicentenario y en torno no solamente a eso a lo que usted habla de lo turístico lo histórico y lo patrimonial que tenemos con estos municipios tan relevantes a nivel nacional sobre todo que antes era a caballo y ahorita con las redes sociales yo creo que mucho más fácil sí sí imposible de trasladarse a caballo nosotros nomás que hace poco estuvimos en el RAN imagínese bastantes horas de viaje cómo iría a caballo sí y miren lo bonito que tienen tiene una parte histórica y tiene también los murales esos murales es mostrar que Villa del Rosario no es solamente la historia sino que va avanzando porque el tema del muralismo es muy actual es muy moderno y también se pueden hacer cosas interesantes venir aquí a mostrar también ese tema de los murales me pareció también muy bonito que están haciendo acá en su Villa del Rosario y sobre todo que se convierta este municipio de Villa del Rosario donde a todo el mundo le gusta la cultura ahorita que hay inmigrantes venezolanos que traen su música sus cosas pues que bueno esos intercambios culturales son muy interesantes al final de cuentas debemos evitar la xenofobia y trabajar más comunadamente todos la hermana de la República de la Veneza es muy rica en cultura con el maestro Duhamel con el maestro Abreu con sus orquestas de Venezuela que aquí se implementaron con el tema de Batuta y pues todo lo bueno que llegue es importante recogerlo y al final de cuentas pues pero sin refugio pero sin refugio porque esa es otra cosa que deben preocuparse mucho en Pamplona nos pasó hay una anécdota de Pamplona también quisieron poner un refugio y allá los habitantes porque es la comunidad en sí la que hace presión la comunidad se le rebotó al alcalde a las calles y no se permitió que el refugio estuviera él echó la culpa del gobernador y el gobernador a él pero al final el refugio no se dio en el colegio San Francisco de Asís ahí estuvo y ya estaba para abrirse y que le iban a recibir gente y todo pero entonces eso es también que la comunidad se ponga pilas porque pues tampoco le puede permitir está muy bien el paso a los venezolanos que se haga un refugio pero que se haga un refugio no en el centro histórico no ni tampoco donde los habitantes también cohabitan el refugio debe estar estratégicamente utilizado donde ellos vayan de paso reciban las ayudas que ya son bastantes que les ofrecen y que pero que no obstaculicen porque eso va a ser muy terrible que tengan un refugio donde entre todo el mundo al centro histórico si ya si de por si no lo cuidan pues esto va a deteriorar mucho más toda la complejidad de este de este de este digámoslo así de este conjunto lamentablemente por el tema de dinero muchas veces de que lleguen del extranjero pues eso es le cambia el corazón a cualquiera y me imagino que eso es lo que pasa muchas veces con estos temas de refugio para que no lo podemos negar en decirlo pero pero las cosas son así y que nosotros tenemos que respetar sobre todo las zonas históricas por lo menos aquí en Villa Rosario que con este tema del refugio y en eso si hemos estado muy en contra hemos hablado incluso con la comunidad cristiana que está en la reconstrucción de esto y le hemos expresado nuestro punto de vista a ellos no le gusta pero que le vamos a hacer nosotros de todas maneras tenemos que defender nuestro patrimonio y la voz del pueblo y la voz de Dios muy amable ya que viene no a usted Gustavo que alegría encontrarme una persona como usted que se preocupa realmente por la comunidad que se preocupa por lo cultural yo lo he visto muy activo le veo sus notas me parece increíble que hayan personas como usted que tengan ese sentido de pertenencia por el sitio donde están que se preocupen por la cultura por la historia por todo es que lo cultural va englobado en todo nosotros pensamos que cultura es arte cultura es patrimonio historia es ecología es comida gastronomía vestir formas de hablar formas de comunicarnos entonces si nosotros nos preocupamos por lo cultural pues estamos fregados entonces yo lo felicito la verdad y les agradezco mucho por este espacio bueno estamos con Jacqueline Maldonado Avendaño consejera departamental de cultura en Metro Televisión queremos agradecer a nuestros queridos compañeros que a esta hora comparten esta ventana cultural que les trae lo mejor del arte y la cultura del norte de Santander también a los diferentes compañeros de las redes sociales a todas las redes sociales que a esta hora la observan ustedes aquí que comparten esta importante información gracias también a nuestro máster este Leonardo Vega Palacios que está al frente de los controles del canal 2 esperamos entonces que sigamos mostrando todo lo bonito que tenemos en Norte de Santander en la parte artística y cultural mi nombre es Gustavo Vega Macías y los invito para que no se pierdan el próximo programa de Ventana Cultural una mirada a todo lo bello y hermoso que tenemos en nuestro departamento hasta pronto en nuestro departamento de Ventana Cultural ¡Suscríbete al canal! 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 COVID. Si la cubierta facial es movible, deberá tenerla siempre cerrada y asegurada, mientras el vehículo se encuentra en movimiento. Evite sanciones y proteja su vida. La seguridad vial es un compromiso de todos.